El cáncer de mama ocupa el primer lugar en incidencia de la enoplasias malignas en las mujeres de todo el mundo. En México, en nuestro caso particular, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres de más de 25 años. El grupo de edad que más lo padece son las mujeres que están entre los 50 y los 69 años. En México, el 72% de las mujeres con cáncer de mama lamentablemente son diagnosticadas cuando ya están en la etapa 3 o 4 de la enfermedad, cuando lo ideal es detectarlo en la etapa etapa 1 para poder tener un tratamiento eficaz y un mejor pronóstico de vida. El cáncer de mama se tiene que diagnosticar de manera temprana para poder tener un alto porcentaje de curación, que es más del 90% en las lesiones pequeñas. La detección temprana se ha convertido en la pieza central del control de cáncer de mama y por ello se recomienda, número uno, que las mujeres de más de 40 años se realicen una mastografía de detección cada año. Las mujeres de 20 a 39 años de edad tienen que someterse a un examen clínico de los senos al menos una vez cada tres años. El autoexamen de las mamas es algo que se debe realizar mensualmente después de los 20 años. Hay muchos tutoriales en internet que nos enseñan cómo realizar este autodiagnóstico. Es indispensable estar al pendiente de cualquier bulto, cualquier cambio en la forma del seno o el pezón, también cualquier endurecimiento o enrojecimiento. En los países con ingresos altos, los programas de detección precoz han conseguido el éxito de los tratamientos, por lo que aumentar la conciencia y la comprensión sobre los riesgos de cáncer de mama, los signos y los síntomas tempranos y, bueno, la conciencia en general sobre la salud de la mama es parte indispensable de un enfoque de salud pública para el cáncer de mama, su detección y su tratamiento exitoso. No perdamos la oportunidad de siempre estarnos revisando. Gracias por ver el video.